Hola, bienvenidos a esta sección de poesías a la Virgen María, fundamentalmente a la Virgen del Pilar, acompañada de la lectura del Evangelio del Día. Hoy vamos a escuchar una poesía escrita por Emma Margarita Valdés, del libro Versos de Amor y Gloria, de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Su título es Virgen María. Por tu inmensa bondad te ofrezco cuanto soy, Virgen María. Sembraste caridad en mi tierra valdía y ha brotado la fe en tu cercanía. Hoy, muy cerca de ti, quiero darte mi amor, señora mía, porque te conocí cuando en nada creía y rasgó el velo tu sabiduría. Eres luz en el cielo, un brillante refugio de alegría. Eres paz y consuelo, maternal compañía, limpio sagrario de la Eucaristía. Tú sabías que yo, la humanidad soberbia, te heriría y tu voz no tembló. Humilde dices fiat, la palabra de esencial teología. Te hiciste libre esclava para servir a Dios con valentía y tu cuerpo encarnaba la futura agonía del martirio que el hijo sufriría. Fuiste madre de amor desde aquel venturoso único día, transformado en dolor para ti, pues latía en el fiel corazón la profecía. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a reflexionar sobre todo lo que nos quiere decir, acompañándolo de la lectura del Evangelio de hoy según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Hasta pronto.